Aquí, la vida salvaje se compara con las interminables y brutales guerras con los animales. No tienen otra opción. Dejar de pelear hará que otros se los coman rápidamente. Se pensaba que al poseer una fuerza sobresaliente y un cuerpo grande, el búfalo salvaje podía vagar libremente por las praderas. ¿El hecho no es así? Dale me gusta, comparte y suscríbete al canal para ver videos de vida silvestre. Ahora echamos un vistazo a los momentos… 5 momentos en que un búfalo es herido y devorado brutalmente por depredadores. Número 1 Sin embargo, en comparación con los leones, los búfalos adultos todavía se consideran presas favoritas. No es casualidad que el león sea llamado el rey de las praderas. La estrategia inteligente y la capacidad de combinar métodos permiten a los leones encontrar el punto débil del búfalo. Número 2 Los depredadores inteligentes a menudo provocan el pánico en la manada de búfalos y buscan pequeños terneros. Los perros salvajes se encuentran entre los depredadores que frecuentemente se involucran en este comportamiento. A pesar de su pequeño cuerpo, siempre están en la cima con la mayor tasa de éxito de caza en la sabana africana. Un ternero fue separado de la manada de búfalos y rápidamente fue atacado por perros salvajes. Ante los esfuerzos de la madre búfalo, los perros salvajes todavía no tenían intención de darse por vencidos. Con los depredadores, siempre que haya una oportunidad no la perderán. Esta escena fue grabada en el Parque Nacional Kruger. Una búfala sufre secuelas postparto que hacen que su cuerpo se deforme. Esto trajo a los perros salvajes, se produjo un ataque brutal. Ante el feroz ataque de los perros salvajes, el pobre búfalo estaba indefenso y no tuvo oportunidad de resistir. Eventualmente cayó y se convirtió en comida para perros salvajes. La fuerza de los perros salvajes proviene de su unidad. Una vez que se identifica a la presa, es solo cuestión de tiempo antes de derribarla. Los búfalos salvajes se convirtieron en su objetivo después de un tiempo de sondeo. Los perros salvajes rápidamente atacaron y mataron a un búfalo sano. Su pequeño cuerpo hace que el búfalo salvaje esté indefenso, lo único que le queda es huir. Número 3. Otro depredador notorio que también vive de acuerdo con la manada de perros salvajes es la hiena. Su crueldad se convirtió en una obsesión en las praderas. En las praderas, un búfalo joven perdió a su madre y las hienas lo notaron rápidamente. En unos momentos, las hienas lograron comerse al pobre búfalo joven. La glotonería de las hienas les permite cazar a pesar de que un búfalo adulto, por razones desconocidas, se ha alejado de la manada. Ante tal oportunidad, ¿cómo podrían dejar pasar las hienas? Las hienas rápidamente atacaron y se comieron vivo al búfalo. Debido a la incapacidad de asfixiar a sus presas como los leones, las hienas a menudo se comen a sus presas hasta la muerte. Número 4. Ante el hambre, pocos depredadores están lo suficientemente tranquilos como para considerar a su presa. Originalmente los depredadores más cuidadosos, los leopardos, no pudieron controlar esto. Y este leopardo desafió la ferocidad de la madre búfalo para intentar matar a la cría. Ante el ataque equivocado, el leopardo casi pierde la vida. Pero ya sabes, la vida salvaje no permite que los depredadores se asusten. Número 5. El tamaño y la cantidad de búfalos los convierten en presas ideales para muchos depredadores. Incluso los dragones de Komodo los consideran su presa favorita. Gracias por ver todo el video. Cuéntame qué momento te impresionó más. La naturaleza salvaje es siempre misteriosa y llena de sorpresas. Suscríbete al canal para recibir notificaciones sobre más videos de vida silvestre. La feroz competencia de la naturaleza salvaje no permite que los depredadores dejen de luchar. Incluso cuando está lesionado, ¿qué les pasará a ellos? Dale me gusta, comparte y suscríbete al canal para ver videos de vida salvaje. Ahora echemos un vistazo a los momentos. 5 malos momentos del pobre leopardo. Animales salvajes. Número 1. Ser madre no es fácil. Las crías necesitan ser cuidadas, requieren mucho de la madre. Especialmente cuando dar a luz y criar niños con madres salvajes no es fácil. El peligro aumentará muchas veces. La madre leopardo está cansada de tener poca comida para alimentar a sus cachorros. Aunque está herido, todavía tiene que encontrar un lugar seguro para sus cachorros para evitar otros depredadores. Las lesiones de las patas afectarán en gran medida la velocidad de la madre que pardo, incluso siendo incapaz de cazar por un corto tiempo. Número 2. Para poder seguir sobreviviendo y criar a sus cachorros, la madre de pardo no puede dejar de cazar, los jóvenes crecen, la cantidad de comida también aumentará. Ante la madre de sus jóvenes guepardos, la madre guepardo se ve obligada a cazar. Su presa esta vez es una cacela. Todo es casi perfecto. La madre guepardo acelera con éxito para atrapar al antílope y se prepara para acabar con su presa. Ante la dificultad de la madre, los jóvenes guepardos también se unen para apoyar a la madre. Pero eso crea la oportunidad para la presa. La gacela volteó repentinamente su cabeza y casi lanza su cuerpo al bebé guepardo. Ante esta situación, la madre guepardo lo bloqueó rápidamente. El afilado cuerno le atravesó el estómago. Aprovechando esta oportunidad, la gacela le dio codazos continuamente al guepardo. Causando que el guepardo se lastimara. Huyó con una gran herida. Los guepardos regresaron con estómagos hambrientos y heridas fatales. Es seguro que enfrentarán muchas dificultades para criar cachorros e incluso puede morir a causa de sus heridas. Número 3. Aunque en las fraderas, los guepardos tienen la tasa de depredación más alta de la familia de los grandes felinos. Son especies solitarias. Cazar y esconderse de los enemigos no es inherentemente fácil. Porque al vivir solos, siempre deben mantenerse para evitar lesiones innecesarias. Este leopardo acaba de cazar con éxito un jabalí, pero pronto aparecieron dos leones machos. Uno lo atacó. El otro león macho tomó la presa recién cazada del leopardo. El repentino ataque hizo que el leopardo huyera jadeando. Número 4. Para sobrevivir, los leopardos a menudo se ven sometidos a la presión de los leones. Filmado en la reserva de caza Mala Mala, el leopardo entra en el territorio de la manada de 12 leones. El leopardo pronto se dio cuenta de su error e instintivamente corrió hacia un segundo árbol de marula y trepó para evitar a los leones. Los leones se reunieron alrededor del tronco del árbol con el leopardo silbando desde arriba. Una joven leona subió al árbol y el leopardo entró en pánico y saltó. Lamentablemente, aunque aterrizó sin lesiones, estaba rodeado por los leones. Después de 30 minutos de pelea, una de las leonas agarró con fuerza el cuello del leopardo y lo mordió. Cada uno de los leones estaba sangrando en ese punto por los cortes hechos por las garras del leopardo. Su médula espinal se partió y luego murió. Aunque amenazados y pueden ser asesinados por enemigos en cualquier momento, los leopardos aún tienen que arriesgar sus vidas para cazar. La naturaleza salvaje no asusta a los depredadores. La caza individual pone a los leopardos en mayor riesgo con presas más grandes. Pero en esta pelea, el jehuar tuvo la mala suerte de resultar herido en el ataque con el cocodrilo. La herida era bastante grave, por lo que sangraba mucho, lo que arriesgó aún más a los cocodrilos. La herida hizo que ya no pudieran nadar hasta la orilla y los cocodrilos no perdieron la oportunidad de precipitarse para desgarrar al jehuar y comérselo sin piedad. Gracias por ver todo el video. La naturaleza salvaje es siempre misteriosa y llena de sorpresas. Suscríbete al canal para recibir notificaciones sobre más videos de vida silvestre. ¡Hasta luego! ¿Y qué esperas? Suscríbete al canal de YouTube Descubre el Misterio para estar al día de la información más reciente. ¡Gracias por todo!